Cerca de 200.000 larvas de las especies Paco y Gamitana pasaron a los estanques en tierra, ubicados en el kilómetro 18 de la carretera Yurimagua-Starapoto, en el marco del proceso de reproducción de alevinos del proyecto Piscicola que ejecuta la gerencia subregional de Alto Amazonas desde junio del 2023. Técnicos del proyecto sembraron el lunes 15 de enero las larvas que en un periodo de 35 días deben convertirse en alevinos para ser entregados a los beneficiarios en un número de 685. Este es un gran avance desde que la unidad ejecutora pasó a nuestra responsabilidad, dijo el director de la Oficina Subregional de Desarrollo Económico, economista Abdul Vela, quien por encargo del gerente, ingeniero Johnny Escudero, supervisó el sembrado de las larvas. Quiero resaltar el enorme trabajo de los técnicos y los profesionales del proyecto Piscicola que desde que la gestión del doctor Redé Chávez nos pasaron a la unidad ejecutora en el mes de junio, nos hemos abocado exclusivamente al laboratorio de la reproducción de los alevinos y también a la planta procesadora de alimentos. Ese es el objetivo y la meta que tiene ahora el proyecto y en ese sentido uno de ellos es esto. Para nosotros es muy importante, digamos, el lanzamiento de las larvas a los estanques, por cuanto aquí estas larvitas se convertirán, digamos, en pececitos más adelante y serán los alevinos a los cuales les entregaremos a nuestros beneficiarios de Piscicolas. Desde junio de 2023, la Gerencia Subregional de Aldo Amazonas viene administrando el proyecto Piscicola con responsabilidad y visión de convertir a Aldo Amazonas en una zona potencial de la actividad Piscicola con fines alimentarios, comercial y económicos en favor de la población. Gobierno Regional de Loreto. Gestión de Servicio Social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!